Hola, ¿cómo están? Un saludo. Mi nombre es Tania y yo voy por Chica Bojo aquí en el canal de YouTube en la plataforma de Poshmark en eBay y soy una part-time reseller. Así que estos videos tienen el contenido de Drift Haul, reselling, todo lo que tenga que ver con revender piezas, ya sea zapatos, bolsas, ropa de mujer usadas o nuevas en estas plataformas. Así que si este es el tipo de contenido que te gusta, suscríbete. Yo te invito a que te suscribas, te invito a esta comunidad. Es grande, la verdad, hay muchas. Esto de la reventa está ahorita, no sé, yo ni sabía que era algo tan extenso y lo es. Así que bienvenidos a mi canal y bienvenidos a todos aquellos que se suscribieron. Ok, bienvenidos a todos los que se suscribieron esta semana que pasó. Así que les tengo este Big Haul. Es un haul donde me fui a este martes que pasó, hoy ya es jueves. Este martes me fui al outlet, ahí donde están las, puse un short video y me fui y ahí todo es por libra. Y bueno, tengo historia de lo que pasó, pero tengo emoción de lo que encontré. Me quedé frita, 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 como dice mi abuela, frita en manteca helada. Frita, frita, porque nunca me imaginé que iba a encontrarme, yo no sé, siempre comando 50,000 camisas y porque aquí abajo en mi basement es frío. Y este, me encontré súper buenas cosas. Yo no me imaginé, como estoy de vacaciones esta semana, las agarré solo para dedicar más tiempo a lo que es a las ventas o lo que es a las plataformas, arreglar precios, mandar ofertas, checar qué más puedo hacer o, como se dice, adelantarme en listar todas las prendas que tengo ahí porque si hay inventario ahí pendiente, entonces no me gusta tener esa dead pile, como dicen en inglés, esa montaña de cosas que no se han listado. Mientras esté ahí sentado, no se vende. Una vez que tú lo enlistes, eso se va a vender. Así que, nada, saludos a aquellas muchachas hermosas que en toda esa semana han dejado mensajes. I was like, yay. Hi, girls. Thank you for your messages. Gracias por sus mensajes. Gracias por sus comentarios. Y échenle ganas si es algo a lo que ustedes le están buscando o quieren hacerlo. Échenle ganas. Pruébenlo. No, 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 no pierden nada. No pierden nada. Bueno, sin más, vamos a comenzar con este haul. Así que, ya saben que mis videos por ahorita, mientras no sepa yo editar muy bien y todos esos van crudos como son. Es like, lo que está es lo que está. Y aquí tengo tres visitantes. Ojalá y no se despierten ahorita. Son mis hijos peludos. También dormiditos los tres. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo creo que me fue súper bien. Déjenme un momentito. Voy a traer el papel para que sepan que fue lo que gasté en este haul. Ok. Ok. En total me gasté 36 dólares con 7 centavos. Así que la pieza cada una me salió a 75 centavos. Yes. Yes. Yo me quedé like, wow. Cuando voy a Goodwill, gasto 150 en 25, 30 piezas o algo así. Y tengo que asegurarme que son piezas que me vayan a devolver ese dinero. Entonces, aquí está. En la primera gasté 20 y en la segunda 16. Hacen dos rondas. O la primera ronda es a las 10. Ya hay una línea de gente ahí esperando afuera. Y la segunda ronda está a la 1 y media. Así que al principio todo el mundo entra exageradamente la y corriendo. Pero ahí es un lugar pequeño. Entonces, no hay mucho. No hay. Y ya a la segunda también. Tienes que yo estaba una hora y media antes. Y era la tercera en la línea. Así que, bueno. Quiero decirles que me fue súper bien. Me encontré estos zapatos. Y quiero. Bueno, no quería empezar por los zapatos. Pero ya que están aquí, voy a empezar por ellos. Yo entré, busqué, encontré ropa. Fui, mire que había una montaña de zapatos. Mire que había una que otra gente. Pero esto ya es la segunda ronda de la 1 y media. Y yo estaba como, ah, ok. Voy a buscar zapatos. Voy a ver. Y encontré zapatos. Pero, ¿saben qué? Yo no me imaginé jamás de la vida que iban a ver. Porque yo no, yo, o sea, siempre, ya como que he visto el grupo de mujeres que entran y ellas ya saben y encuentran y llevan sus carretas llenas hasta arriba. Yo me quedé like, no, pues ya buscaron ellas. Ya se llevaron todo lo mejor. Pero bueno, voy a dar una vuelta. Esto es ya antes de irme como a las 2 y media de la tarde, ok. Y la segunda ronda encontré estos zapatos. Y yo me quedé like, wow. Son Madeleine. Muy bonitos. Ya he encontrado de estos antes. Elástico. Súper buena condición. Y este, un poquito pelado aquí. Esto se pone en la descripción. Por 97 centavos yo creo que te vale la pena porque los puedes vender a 15 dólares. Aunque se pueden vender por más. Y bueno, me fui bien con esos. Pero, ¿qué creen? Yo me quedé asombrada cuando, porque como la gente revuelve las cosas y dije, bueno, hay que buscar el otro. Oh my God. Me encontré Fry Boots. Fry Boots. Fry. Fry Boots. ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo, aquí en este pueblo, es increíble que te encuentres algo así. Estas botas están a 175, 190 usadas ya en lo que es Poshmark, eBay. Están a 200, entonces son botas usadas. El precio regular de estas botas son como de 500 dólares. Yo me la encontré. Yo me quedé, no lo puedo creer. No, la verdad es que no lo podía creer. Son 6, 7, son número 7. Yo dije, padre mío, gracias. Pero encontré una primero y dije, no, la otra tiene que estar, tiene que estar. Y estaba aquí a montaña de zapatos y nadie estaba ahí. Ya había pasado mucho tiempo. Nadie le llamó la intención. ¿Cómo? Nadie. Nadie le llamó la atención. Ahí estaban las botas. Yo encontré una y empecé a buscar la otra y la encontré entre la montaña de zapatos. 75 cents for this. Yo las puedo vender de 170 a 195. Dicen que no se debe de, por ahí me recomendaron que no dijera los precios a los que lo voy a vender. La verdad es que todos los resellers hacemos eso. Todos decimos a cuánto más o menos estimas ganar en tus prendas. Porque eso es lo que se hace. Es lo que se hace. Entonces, para que los demás tengan una idea. Yo he visto videos de resellers. Y me he quedado fría cuando dicen, oh, me encontré Fry Boots. Me encontré esto. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cuándo es mi turno? Bueno, cuando salga de este pueblo. Porque este pueblo es muy pequeño. Y no. Aquí no esperaba yo encontrar algo así. Fry Boots. 75 cents. No los estoy mintiendo. Dios es fiel. Dios es bueno. Miren esto. Yo me quedé, like. No way. Like, like. Like, I'm still in shock. Todavía estoy in shock. So, encontré esos zapatos, esas botas. Y luego encontré Luluz. Luluz es una marca. Ya se está haciendo. Depende. Luluz no siempre tiene ese ahí que se tiene que poner en la descripción. No siempre es lo mejor. No siempre. Los vestidos a veces están muy caros para revender. Hay cierto estilo que se revende mucho. Hay cierto estilo que no. Pero cuando se vende Luluz, se vende bien. Así que este es Luluz. Ocho y medio. Están grandecitos. Pero sí se van a vender. Así que muy bonito estilo. De gamusa. Luego me encontré estas. I was like, what is going on? ¿Qué está pasando? Yo me quedé asombrada. Look at this. This is J.Crew. Ahí está. J.Crew. De pura, pura, pura piel. Yo me quedé asombrada. Dije, no, no es posible. Será o no será. Que fue mi día. I was like, bueno. Aparte que me sube ahí casi todo el día, ¿verdad? Y ahora entiendo a muchos de los resellers. Este, um, son leather, leather, leather y, um, ¿qué size son? Siete y medio. Perfecto. Entonces, wow, no. ¿Qué les puedo decir? Yo dije, ahora sí entiendo. Um, la vez pasada que fui al outlet, no, no busqué mucho en los zapatos. Porque mire que la gente se aglomeda y hace. Entonces dije yo, no, no, como no, no vengo mucho. No me conocen mucho. Y ahí siento que ya todo el mundo se conoce. Y pues, como que todo el mundo se ayuda. Pero yo soy, like, como la nueva, ¿no? Luego me encontré estos Steve Madden. Espadrilles. Steve Madden. Muy buena condición. Super cute. Steve Madden. Um, los estaban vendiendo en el Goodwill por $5.99. Y eso me asombra porque usualmente estos no, uh, Goodwill, la verdad que con los zapatos a veces sí se pasan un poquito. Pero yo los encontré a $0.75, ¿dije yo? Sí, $0.75. Entonces, ¿no? Pues, wow. Súper contenta con lo que encontré en zapatos. Y luego me encontré estas botas hermosas de pura piel también. Una por allá, otra por allá. Yo me quedé, like. Pero tengo que encontrar la otra porque es pura piel. Um, honestamente. Um, les voy a ser sincera. O sea, no sé qué marca sean. Um, no sé qué marca sean. No puedo ver. Ah, sí, sí, sí. Um, Soul Society. Algo así. Entonces, yo las puedo, así. Soul, Soul Society. Yo las puedo vender entre $25 a $35 dólares porque son de piel. Y esas pueda que se sienten un ratito ahí. ¿Por qué? Porque, pues, se van a vender más en el invierno. Así que, pero no me importa. Son de pura piel. Están hermosas. Yo muy contenta. Así que agárrense porque viene el haul de ropa. Y, um, maybe. Maybe. Um, me tardé un poquito. I'm sorry por mis videos que me tardé. Voy a tratar de hacerlo más rápido y breve posible. Ah, me encontré estos talbots. Ok. Pull-ups. Buena condición. Y, ah, son talla 4. Pero son stretchy. Así que, super, super, super excited. Muy emocionada con los talbots. Me encontré, um, um, G. Sabemos que me gusta la marca, um, G. Esta creo que es pequeña, pero se puede vender entre $15 a $18 dólares. Este es, super cute. Me encontré Ham and Thread, Ham and Thread by Anthropology. Y la encontré nueva con etiqueta. Y este es large. Y este es un, ah, romper. Muy bonito. Así que, este lo puedo vender entre $25 a $30 dólares. Cuando uno dice $25 a $30 dólares, yo le estoy proyectando unos $25 dólares por todo lo que te des cuenta. Y si se vendía a $25, yo le vengo sacando unos $20 de ganancia. Y aparte que también tengo, ah, la PUSHRE BA, PUSHRE BA manda ofertas cuando tú le pones like al, al, al item. Este, PUSHRE BA manda una oferta automática. Entonces, ah, ahí está. Trae un revuelito aquí abajo. La verdad, déjame enseñar esto otra vez. Trae pockets. Trae bolsa. Bolsillo, bolsa. Y trae ese revuelito ahí. Así que, muy bonito. Ham and Thread by Anthropology. Nuevo con etiquetas. Este lo encontré para mi sobrino hermoso que amo. Es que él siempre lo andamos como un dinosaurio. Para mi bebé. Ok. Esta es de la marca Cupcake. Cupcake es una marca que se ve a retail. Es un poquito cara. Es a manga Balloon. Y la tela super cute. Yo sigo agarrando lo que es, um, suéteres. Um, ya. No, no he parado. Si me gusta, tampoco voy a ganar mi carro de suéteres. Pero, si me gusta, lo agarro y ya. Estos son de la marca Gilly. Ok. También es una marca de Anthropology. Y son unos cropped. Y paper bag style cropped. White leg. Son pierna ancha, bolsa de papel, estilo de bolsa de papel. Tienen su bolsa y son a altobillo. Super cute. Se van a vender porque son para este tiempo. Encontré Lulú's de nuevo. Extra small. Es como una camisa, vestido, túnica. No túnica, pero es como un vestido así pegadito hacia abajo. Lo puedes usar como con tenis. Este no lo voy a poner muy alto aunque sea Lulú's porque es extra small. Así que, es para alguien bien petite, bien delgado. Lo pondría como unos 15, 18 dólares. Que al cabo yo pagué 75 centavos por él. Así que. Eddie Bauer. No me gusta agarrar mucho Eddie Bauer. Son unos shorts para mujer. Se pueden vender hasta en 15 dólares. Yo pagué 75 centavos por ellos. Así que. Encontré esta de la marca Zara. Son basic. Y son talla small también. Pero. Están en. Son bien bonitos. Son también. Son pierna ancha. Y son altobillo. Trae su cinturón para amarrar ahí mismo. Están bien bonitos. Estos también es como paper bag. Y. De tobillo. Y estos. Yo noté que tenían una mancha que se va a quitar a lavar. Eso sí lo noté. Muy pequeña la mancha. Pero yo se la noté. Y es como algo que se manchan entre las cosas que siempre están ahí rodando. Y este. Y este. Y este. Este lo encontré para mí. Yo uso mucho saco. Saco con jeans. Y eso. Eso. No es ninguna marca en especial. Nada que ver. Pero me gusta el estilo. Y yo los uso para la iglesia. Así que. Me gusta este estilo. Que me quede casi como a tres cuartos. Entonces. Yep. Esto es para mí. Es un saco sencillo para ir a la church. Ok. Este también. Yo no entendí. Cómo. Por qué. Dónde. Qué. 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 Qué onda. Que alguien me explique. Encontrar esos pantalones. Y que nadie les ponga atención. Me dio like. Why? Son. Aria. Muy bonitos. Y. Tienen el corte de bota. Esto se toca como nuevo. Déjenme decirles que. No sé. Porque la gente. La gente. Yo miraba que lo pasaban de allá para acá. Y ya cuando yo me acerqué. Dije. Voy a ver qué onda con esos pantalones. El cipro le funciona. Todo le funciona. Están perfectos. Aria. I mean. I don't know. I don't know. Aria. Esto se puede vender hasta en 45 dólares. Así que. También son de muy buen tamaño. Me gustaron muchísimo. Esta blusa la agarré por estilo. Pero también he escuchado esta marca. No puedo decirles. Ni recomendarles. Oh. Compran. No sé. Yo la voy a probar. La he escuchado. Pero es el estilo de la blusa. Que me gustó mucho. Es como que se amarra ahí al frente. Muy bonita. Así que. Ni voy a tratar de pronunciarla. Hayden. No. Trate de pronunciarla. Hayden. Hayden. I don't know. Los Angeles. Es large. Así que. Este lo agarré. Porque se mira en súper buena condición. Usualmente esta marca no la agarró para nada. Maybe. Tal vez al principio la agarraba. Ahora ya no. Lula Row. Pero es que se siente que está casi como nueva. Y es nada más como un. Cardigan abierto sin mangas. Y los colores. Ya ves que Lula Rose. Se identifica por sus colores. Y en nada más un cardigan. Que te pones encima de una camisa. De una top. Ten top. Unos jeans. Así que. Nada en especial. Pero a 12. 15 dólares que se ven. Igual. Está casi nueva. Se le puede tocar. Voy a hablar de estas dos bolsas primero. Y luego voy a seguir a la otra. Porque hay una historia. Tengo una historia. Entro. De Anthropologie. También es una blusa muy bonita. Unos colores muy bonitos. A mí me encanta cuando es de color. Y que el trasfondo sea negro. A mí eso me. Super cute. De Anthropologie. Encontré esta para mi hija. Pero. She looks like me. Creo que no le gustó. Deja y déjala. No te preocupes. No es ninguna marca en especial. Pero como quiera la voy a poner a la venta. Así que. Bueno. Se va a vender. Está bonita. Pero no es nuestro estilo de ella. Beagles. Yo antes compraba los jeans Beagles. Y si estaban caritos. A 100. 120. 130. Y estos son unos shorts. Están en super buena condición. También ricos. Super stretchy. Así que se estiran. Son 28. Muy bonitos. La marca Beagles. Esto los compré para mí. Para andar aquí en la casa. Porque miren. Esto es como ando en la casa. ¿Por qué? Porque aquí en el basement. Es super frío. Y este. Así que. Ay. Se me miran mucho mis canas. No me gusta que se me miran las canas. Ya me toca pintarme el pelo. Aquí en mi basement es muy frío. Y trato de siempre andar un poco cubierta. Esta es de la marca. Esa marca. Había. Pero también la encontré para mí. Ok. Así que. Todo lo barato lo agarro. No. Nada más. Yo soy más como estilo. Lo que me gusta. Lo que me quede. Realmente. No soy una persona de marcas. Para mí en lo personal. Con que me quede. Y me guste como me queda. Entonces sí. I'm going to make this. Collect this. Y ya moví la cámara. La cámara. El teléfono. Ok. Este es Day Trip. Y es de Baco. Es de la Mall. Es Bread and Butter. Nada en especial. Pero sí está bonita la blusa. Me gustó mucho. Y este es. Como de algodón. Así que. Muy bonita. Este es de Twelve Months. No sé de dónde venga o por qué. Pero me gustó el estilo. Y se mira muy fresca. Es como si vas a la alberca. Al mar. Lo que sea. Y encima del bathing suit. Te quieres poner un. Un cover. Un sweater. Que no sea muy eso. Eso mero. Voy rápido. Porque tengo mucho. Colombia. Nada en especial. Son marcas que yo realmente. No escojo. Pero bueno. Las miro. Y digo yo. Por unos 15 dólares. Que se venda esto. Y ya. Un hoodie. Sencillo. La marca Colombia. Este es de la marca. Loft. Loft. Sí se me vende. Así que es de la marca. Que se vende. En la tienda. En la mall. De M. Taylor. Y es. Boxy. O sea. Bien. Así como cuadradita. Como una cajita. Y. Es un pullover. Y tiene ese detalle. De botones. Ahí. Y este. Es extra large. Si ese es extra large. Y se me era súper pequeño. Yo pensaba que era pequeño. Este es. Old Navy. Lo agarré por el estilo. Me gusta. Manga tres cuartos. One fitted. O sea. Pegadito al cuerpo. Muy bonito. El color está precioso. Así que lo agarré. Dos. A. Quince. A dieciocho dólares. Se puede vender. Porque es Old Navy. Nada. Nada especial. Esta la agarré para mi pelo. Para el trabajo. Ok. Next. Cuando. Yo fui a pagar primero eso. Que era la. La primera ronda. Este. No voy a hacer la historia. Tan rara tampoco. Hay una muchacha. Ahí que se llama Sara. Sara es bien linda gente. Sara no se complica la vida. Sara. Si mira que llevas el carro. Ya no te dice mételo ahí. Vamos a pesarlo todo. Y le quita el peso del carro. Y solo agrega el peso de la ropa. Ella no se complica. Ella te dice son 16 dólares. Es 15 dólares 20. Ella no se complica. Pero lo que yo ya voy a llegar. Sara se va a su break. Y me traen a una muchacha que están entrenando. Con otra persona que ella trabaja ahí. Va a entrenar a la muchachita. Jovencita. Y me dice. Le dice ve con ella. A que ella mete el carro allá. Para que se pese todo el carro. O sea que yo voy a hacer el procedimiento. O sea vamos con la muchacha. Pesó mi carro. Decía tanto. Y ya cuando llegamos a la caja. Ella empieza. Le dice ahora lo vas a multiplicar por no sé qué tanto. No sé qué tanto. Y era mi primer ronda. Entonces. Yo ya más o menos. Tenía como un. Una idea. Una idea de lo que iba a hacer. Y cuando la mujer dice. Son 60. Y le dije yo. Le dije no. Pero no. Obviamente no hice esa cara. Sino que le dije no. That can be. O sea no puede ser ese. Ese tanto. Me dice. Esto es lo que enseña. Le dije yo. No. Le dije yo. Otras veces he llevado más. Y no ha sido tanto así. Entonces. Ella seguía como discutiendo conmigo. No. Pero es que es lo que me enseña. Le dije no. No es posible. Le dije yo. Ya he venido. Y entonces. Le dije algo a lo mejor se está multiplicando mal. Porque yo entiendo que están. Entrenando a la muchacha. Entonces le dije yo. ¿Qué te parece? Si mejor quito las cosas del carro. Y me da solo el peso en bolsa. Y no quería. Entonces le dije yo. Si pero es que no puedo pagar esa cantidad. Le dije. Porque ni cuando he llevado más ha sido esa cantidad. Y entonces se enojó. I don't. That's not me. That's just like. Tampoco. Una cosa es que no quiera yo ir a pelear a las tiendas. O tener un mal genio. O. O. Pero tampoco puedo dejar que la gente. Me mire la cara. O sea. Hay que tener también carácter. Y hay que tener también. A lo que es justo. Entonces yo le dije. No. Le dije. Y no. No le pareció a ella darme bolsas plásticas. Este. Para pesar la ropa. Entonces le dije yo. Mira. Pásame dos bolsas. Lo meto todo en bolsa. Y mejor lo pesas aquí en la mesa. Por bolsa. Tiene más sentido. Creo yo. Y se enojó. Y lo hizo enojada. Cabbie. Size 4. Muy bonita. Una bolsa. Una bolsa. Una blusa básica. De botones. Que forma el cuerpo. A pesar de que está blanca. No tiene ninguna mancha. Así que muy bonito. Pues entonces se enojó. Y total. Entonces ya cuando ella salió ahí. Que solo eran como. No sé qué tantas libras. No era mucho. Ya la muchacha lo calculó. Y salió. A 20 dólares. Entonces imagínense la diferencia. De 59 a 89. 59 a 89. A 20 dólares. Estamos hablando de casi 30 dólares. De. De. De diferencia. Es bastante. Entonces. Hay que tener cuidado. Y con respeto. Hablarle a la persona. Si se enojan. Eso ya no es responsabilidad tuya. Lo que la persona sienta. Desde el momento. Es. Es cosa de ellos. Pero. Uno tiene que ser un poco firme. Y. Y esto prueba mi carácter. Porque yo soy una persona. Wow. Yo me enciendo rápido. Y para mí es bien difícil. Porque a mí es que se me nota en la cara. Alguien me dice algo. Y. Mi cara. Mi cara me delata. Tengo que abrir mi boca. Pero cuando lo abro. Oh my god. Oh my god. Otra cabbie. Muy bonita. Casi no estoy agarrando cabbie. Ya. Porque si hay bastantitos. Si se ha vendido. Pero. I want to stay away from cabbie. For a little while. Entonces nada. Esa es la historia de ese día. Y luego. Cuando ya fue la segunda ronda. Fui. Y dije. Ojalá esté. Ojalá esté Sara. Porque cuando ya estábamos afuera esperando. Una señora me había dicho. Ay. Ojalá esté Sara. Porque cuando usted se fue. Que no sé qué. Le dije. Sí. Mira. Yo tuve esa experiencia. Y nos miramos. Que pasa Sara. Y yo. Y Sara es here. Yeah. Sara no se ha convertido. No se va a complicar. Nada más le dije. Sara. Dame unas bolsas. Sara me las dio. Me las metió. Me las pesó. Y ya me dijo. Sara. 16 y feria. No. Go Zara. Go Zara. Ok. Day trip. También es del amor. Pero está nueva. Con etiqueta. Y yo la puedo vender. A 15 dólares. Es una blusa. Con túnica. Revuelo. Muy bonita. Así que. Sí se va a vender. Tiene su detalle atrás. Y muy bonito. Dos tonos. Multicolor. Super nice. Revuelo ahí. Ruffle. Y como Shark Bite. Entonces. Esta es la historia de este martes. Eddie Bauer. One more time. Esta es talla 10. 100% algodón. Muy bonitos pantalones. La verdad. Me gustan mucho. Traen como. Un poquito de. De flair. Son de mujer. Y como para oficina. Muy bonitos. Así que. Eddie Bauer. Claro que los voy a poner. Entre 15 a 25 dólares. Por ahí. Porque estos se miran casi nuevos. Así que. Me encontré otro de la marca de Anthropology. Y este viene siendo de. Matcloth. Este vestido está un poco pesado. Está grande. Es una talla grande. Me gusta la idea. Es 1X. Y me encanta el. El revuelito ahí. Es call up. Muy bonito. Y me imagino que es aquí a los hombros. Un vestido muy bonito. Es oscuro. Oscuro. Lo que pasa que por. Por la luz. No se mira bien. Porque miren el cambio de luz. Wow. De repente estoy aquí. Cambia. De repente estoy aquí. Y cambia. Así que. De repente también. Los voy a ir arriba. Pero muy bonito vestido. Este. Mire las comparaciones. Y créanme que este. Está a 70 dólares. Porque es de la marca de Anthropology. Este solo se vende en la tienda de Anthropology. Súper pesado. Eso sí. Y. No sé. 35 dólares. Este lo agarre para mi hermana. Look what I got you. Este es de la marca. Y son blusas sencillas. Yo creo que me fue bien. Ann Taylor. A mí se me vende esta marca. La verdad que sí. Y es una blusa muy bonita. Muy fina. Parece que fuera seda. Super cute. Y se amarra de ahí. Muy bonita. Los colores. Me encantan. Esos colores. Super cute. Esto es. Yo no vendo Michael Kords. Desde ahorita se lo digo. No me gusta vender Michael Kords. No me gusta esa marca. No la. Más no me gusta. Siento que no se me vende. Y no. Ha perdido bastante valor. Lo agarre porque me gustó. Está bonito. Y es como un. Así un. Un suetercito. Pegado. Bonito. Con zipper. Y este cuello. Sí me gusta mucho. Y es extra small. Son algunos. 15 dólares. Por eso. Está en súper buena condición. Este es de la marca. Chicos. Es algo básico. Chicos. Muy bonita. Sencilla. Casi como nueva. De la marca. Chicos. Algunos. No sé. 18 dólares. 20 dólares. Que si yo solo estoy pagando. 75 centavos. Tampoco quiero. You know. Porque. Con un par de zapatos que yo venda. Y ya con eso pagué. Todo el haul. Todo. Con un par de zapatos. Y no estoy hablando de las botas. Las botas son como. 7. 10 veces de lo que yo invertí. Pero con un par de zapatos. Que yo venda. Con un par de zapatos. Esto ya me pagó. Todo lo que invertí aquí. Que fueron 30 dólares. Con 7 centavos. Así que. Otro Eddie Bauer. Oh my God. Ni cuenta media. Cuando agarré tanto a Eddie Bauer. Y según. Yo no me gusta vender. Women's. 100% algodón. Tal vez. Quiero decirles. Que a mí no me gusta mucho esta marca. Pero la. La escucho mucho. La voy a probar. Esto. Hasta aquí llegué con Eddie Bauer. Hasta si no miro que se mueve. Pero. La calidad. Déjenme decirle que sí. Se siente muy buena. Así que. No la recomiendo. Pero sí. Sí está bien para qué. Este es a Lucky Brand. Really like this. Hmm. I really like this hoodie. The Lucky Brand. A lo mejor. Se queda en casa. Yes. I like this one. Lucky Brand. Nunca había visto algo así. The Lucky Brand. Siempre por regular. Son las blusas. Con flores. Con. You know. Um. I like this. Lo vamos a probar. Si me gusta. Se queda. Si no. No. Um. Este es. De Under Armour. Tampoco me gusta. Esta marca. Pero son. Piezas que dices tú. Se van a vender. Under Armour. Es un hoodie para mujer. Ok. Y está like. Súper diferente a lo que yo he visto de esta marca. Ah. Es mediano. Es loose fit. Suelto. Así que. Casi como nuevo esto. Créamelo. Yo me quedé como. Yo creo que por eso también lo agarré. Porque. Por el estilo. O si no. Por el. La calidad. Está tremenda. Es como que si nadie lo usó. Super cute. Y este es de. No sé. Cómo se diga esa marca. Pero me gustó el estilo. Bastante. Drop shoulder. O sea que. Queda abajo del hombro. Cae el hombro. Y esa. Neat. Muy bonito. Me gustó mucho ese. Me gustó mucho ese. Este es de la marca. J. Jill. Y es una túnica muy bonita. Muy rica. Muy fresca. Me gustó bastante. Y voy a apresurar a subir esta. Porque este está bonito. J. Jill. Y es. Extra small. Así que. Me gustaron esos colores. La verdad que esto se mira más. Como para andar en la playa. No sé. Porque también se siente hasta casi. Citra. O sea como que se puede ver la piel. No sé. Pero está bonito. Está muy bonita esa túnica de J. Jill. Esta es de la marca. Vanilla Star. Y es un kimono sencillo. Es un kimono. Nada más que me llamó la atención. Rojo. Nunca había visto un kimono. Rojito. Así bonito. Corto. Tal vez. Unos 15. 17 dólares. Y tiene ese detalle ahí. De blonda. Un kimono sencillo. Y creo que estalla large. Este me gustó para mí. Nada. En conscience. Nada en especial. Nada más me gustó el estilo. Porque es scoop neck. Y como digo. Aquí uso mucho suéter. Yo aquí en casa. Este me gustó para mí. Lo vamos a medir. Si no. Lo tiro a la venta de nuevo. Este es de la marca Steve Madden. Nunca había visto que Steve Madden tuviera este estilo. Si he visto que tiene BB Dakota. Y es como un. Es como. No kimono. Pero es como un cardigan. Déjame ver si lo. Quiero decirles que este haul. La verdad que la mayoría se va a vender bien barato. Porque no. No son bolo brands. Que digas tú. Los zapatos. Si me fue muy bien con los zapatos. Este estilo es así. Es como. Un cardigan. Con estilo. Dolmen sleeve. Muy bonito. Muy bonito cardigan. De la marca Steve Madden. Así que. Y creo que es large. Es one size. Eso es para. Todo el mundo. Aquí. Y esta nada más la agarre para mí. Porque me gusta. Porque. No sé. Me gusta este estilo de. Como bufanda. Como. No sé. No. No que lo vaya a usar. ¿Verdad? Pero a veces los pongo en las paredes. Y me gusta como se miran. En las paredes. Like. I don't know. I like this stuff. Like this. Así que. Fueron 38 minutos de enseñarles lo que compré en este hall. Espero no aburrirlos. Sentí como que me falta así la energía del café. No sé. Ahorita me voy a hacer un café. Estoy tratando de. De zafarme del café. Porque lo tomo con mucho crema. Y como me estoy cuidando mi peso. Porque soy una persona que mi cuerpo sube y baja de peso. Así como. Como que. En. Un lunes amanezco hinchada. El miércoles ya estoy bien. El jueves estoy delgada. Y así estoy. Entonces. Tengo que cuidarme mucho mi peso. Entonces. El café con crema me hace mucho. Mucho daño. Pero aquí estamos. Así que. Gracias por suscribirse a mi canal. Espero no aburrirlos estos 40 minutos. Ay. De veras. Gracias por suscribirse. También hay historias. Hay historias. Y quiero decirles. Lo que siempre les digo al final. Si es algo que te apasiona. Si es algo que. Que te. Trae ingresos. Entonces. No lo sueltes. Échale ganas. Pon tus manos en ellos. Pídele a Dios que bendiga tu negocio. Pídele a Dios que te dé. Estrategias. Pídele a Dios que él ponga su mano. Bueno. Es lo que yo hago. Que ponga su mano. En este negocio. En cada prenda que se venda. No sé. Pero no lo sueltes. No lo sueltes. Yo aún soy part time. Mi meta es ser full time. Mi meta es dedicarme a esto. Tiempo completo. Pero todavía no es mi tiempo. Voy a esperar en el tiempo de Dios. Pero es algo desde que. Hace tres años lo empecé. Y no lo he soltado. También. Una recomendación. Que siempre. Lo he dicho en otras ocasiones. Si. Si vas a empezar en Poshmark. Que es lo más fácil. Empieza en Poshmark. Y empieza con cosas de tu casa. De tu closet. Ve a tu closet. Lo que no uses. Eso. Por ahí empieza. No empieces a invertir. No empieces a martirizarte. Este. Sino que invierte con cosas. Que tengas en casa. Que no estés usando. Puedes vender de todo en tu closet. Hasta de niño. Puedes abrir un closet de varón. Puedes abrir. Lo que sea. Y otra cosa que también. Si miras que las demás resellers. Este. Están como. Como decirte. Sacando buenas marcas. Como Fryboots. Como Bolo Brands. Que le dicen ellas. Tienes que fijarte bien. En que pueblo vives. O en que ciudad vives. Si vives en ciudad grande. Aquí en Estados Unidos. Los Goodwill's van a ser mejor. Porque hay más tiendas grandes. Hay más. Variedad de marcas. Y entonces. En pueblos pequeños. Casi no se mira eso. Entonces. Tienes que. No te vayas a matar por esto. No te vayas a fijar en eso. Sino que. Esas son. Como nos toca. A veces. A veces. Yo tengo que salir de esta ciudad. Para ir a otra ciudad. Para encontrar mejores marcas. A veces no. A veces me va como. Me fue. En este martes. Entonces. Nada. Son cosas que. No te fijes en otras personas. No te. No te bases en otras personas. No te bases en mí. No te. No te. Esperes. Haz lo tuyo. Encuentra tu niche. Find your niche. Encuentra tu niche. Lo que es tuyo. Lo que. Donde tú te puedes. Encuéntrate a ti misma. Y no escuches nada negativo. De las plataformas. Yo me dedico a eso. Yo miro a otras resellers. Para aprender nombres. Para aprender. A palabras. Para aprender. A cómo. Verdad. Cómo se le dice cierta cosa. O más. Brands. Marcas. A eso. A eso me. Pero si están hablando mal de la plataforma. No. Las miro. Te recomiendo eso. No mires resellers. Que hablen mal de las plataformas. Porque siguen ahí. Siguen vendiendo. Y cuando viene un tiempo. De que se baja la venta. Empiezan a decir. Oh. Esto está pasando en eBay. eBay nos está haciendo esto. O esto nos está haciendo pushmer. O esto nos está haciendo mercardi. O esto nos está haciendo. No. 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 No mires ese estilo negativo. De. Material. Material negativo. No lo quieres poner en tu vida. Yo no miro nada. Que hablen negativo. De estas plataformas. Porque las sigo usando. Me siguen bendiciendo. Y. Todo está en los tiempos. Las. Ventas en verano. Por lo regular. Se bajan un poquito. Así que. Ten paciencia. Échale ganas. Dios te bendiga. Y gracias. Ya no los aburro más. Con esta me largo. Con esta me despido. Y a echarle ganas. A darle con todo. Ok. Nos vemos. Chao.